¿Qué es Nicaragua? En nuestra Nicaragua bendita, patria del general Sandino y del poeta Rubén Darío, le decimos a la comunidad internacional, nosotros respetamos a todos los pueblos, a todos los gobiernos, a todos los países del mundo, respetamos el derecho internacional, la Carta de la ONU, el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, y exigimos igual respeto para nuestra Nicaragua libre, independiente, soberana y con autodeterminación. Con este espíritu constitucional, soberano y patriótico, en Nicaragua, el primer domingo de noviembre de este año, el pueblo nicaragüense elegirá con su voto a nuestras autoridades con la participación en equidad de género de 15 partidos políticos, entre nacionales y regionales. Entre ellos, participan en la Casilla 1, Partido Liberal Constitucionalista. Casilla 2, Frente Sandinista de Liberación Nacional, encabeza la alianza FSLN y la integran los partidos. Partido Resistencia Nicaragüense, Partido Unidad Cristiana, Alternativa por el Cambio, Partido Liberal Nacionalista, Movimiento Yapti Tasba Marraca Raya Nani, Partido Indígena Multietnico, Partido Autónomo Liberal, Mosquitia Pahuanca, en la Casilla 3, Camino Cristiano Nicaragüense, Casilla 8, Yapti Tasba Marraca Nani Asla Tacanca, en la Casilla 9, Partido Alianza Liberal Nicaragüense, Casilla 10, Alianza por la República, Casilla 13, Partido Liberal Independiente. No es el Imperio Norteamericano el que elige en Nicaragua. Es el pueblo nicaragüense ratificando su compromiso de continuar trabajando por la paz, seguridad y la tranquilidad de las personas, familias y comunidades, fieles a nuestros principios. Gracias.